Detrás del presidente, en las reporteras en salud. ¡Suscríbete al canal! Los portales que pueden tener acceso a nuestras noticias, a nuestras propuestas que hacemos lunes, mércoles y viernes a través del canal de YouTube Las Reporteras TV y nuestro portal lasreporteras.com con noticias actualizadas y de interés. Quiero comenzar a hablar de la semanal, que aunque fue el lunes, yo pienso que los pronunciamientos del presidente de la República en la semanal nos dan mucha luz sobre algunas cosas que han pasado y que han dejado el asunto de las lluvias que mucho afectaron a la República Dominicana. Y ahí el presidente habló básicamente quizás sobre el asunto que más conmovió al país. Las historias son tristes en todo el sentido y desde cualquier punto de vista de gente que perdió la vida por estas lluvias. Pero lo que pasó con el desnivel de la 27 con Máximo Gómez, creo que fue la copa que derramó el vaso, el agua que derramó o la gota que derramó el vaso, porque realmente todos nos sentimos tristes y conmovidos con las personas que perderon la vida, la vida, con historias de la mente que nos dejaron bastante conmovidos. Y el presidente habló en la semanal precisamente sobre el mantenimiento a ese desnivel y a todos los puentes del país y dice que efectivamente este puente tenía ya varios gobiernos que no reciben mantenimiento adecuado. Yo decía al principio, después de las lluvias, que el mantenimiento de un desnivel, de un puente, de una obra de este tipo, que se usa a diario, que vehículos lo usan todos los días, no es tuya por el bombillo, pintar, acondicionar. Es el mantenimiento que realmente requiere un puente de este nivel. Porque me doy cuenta y me hice la pregunta, si cuando se le dio el mantenimiento a este desnivel, que dice obras públicas, ¿qué tipo de mantenimiento se le dio al desnivel? Porque desde hace algunos meses atrás, inclusive varios años atrás, ya había reportes en las redes sociales del agrietamiento de este desnivel. Entonces, yo no soy ingeniera, pero soy periodista, he leído y leo constantemente y vivo constantemente investigando. O sea, el mantenimiento de una obra es pintura y luz, pintura e iluminación. Yo creo que no. Yo creo que si un puente, una obra, está agrietada, necesita otro tipo de mantenimiento que no es exactamente la pintura. Entonces, habrá que ver cuál fue el último mantenimiento al desnivel, en manos de quién estaba y cómo se dio eso. Porque entonces sí habría responsables de esta catástrofe, de este desastre. Sí habría. Porque si fue, recibió mantenimiento y estaba agrietado y esas grietas se pintaron, entonces tiene que haber una sanción. Porque hay responsables. Quiero compartir con ustedes varias de los pronunciamientos del presidente de la República en la semanal, para que ustedes tengan una idea de lo que dijo el presidente sobre este puente y otras cosas más que tienen que ver con las lluvias que afectaron al país. El presidente de la República en la semanal, en la semanal, en la semanal, en la semanal, en la semanal. Este evento especial que hemos tenido, y quisiéramos hacerlo desde el punto de vista del impacto climático, que es el gran riesgo que tenemos, con unos parámetros de lluvia y unos eventos realmente sin precedentes en nuestro país. Esto es algo que nosotros tenemos que prepararnos, que va a ocurrir de nuevo, va a ocurrir de nuevo, y vamos a tomar, hemos tomado, y vamos a tomar una serie de medidas. Por eso, el país tiene que estar consciente de que este impacto, este cambio climático es real, y es una realidad con fenómenos, señores, imprevistos, intensos y fuera de temporada. Inundaciones, sequías, polvos de Sahara, altas temperaturas, el sargazo. Yo recuerdo hace 30 años cuando leímos ese primer libro de Al Gore, The Inconvenient Truths, La Verdad Inconveniente, como traducido al español, que él decía, que íbamos a tener sequías extendidas y lluvias concentradas. Es decir, que es lo que está pasando exactamente en esta fecha. Tuvimos en el primer cuatrimestre del año una sequía que tuvimos niveles de presa por debajo de hace 40 años, y hemos tenido entonces ahora un nivel sin precedentes de lluvias. Podemos ver imágenes, la próxima, podemos ver imágenes, por ejemplo, en Nueva York, en Madrid, Acapulco, lo que pasó en Acapulco, que realmente... Imagínense, señores, que el disturbio que tuvimos esta semana no tenía ni nombre, disturbio. No era ni tormenta porque estaba fuera de temporada, disturbio. Y el número de disturbio, 22, porque ni sabíamos ponerle realmente el nombre a esto. Y cuando hacemos un comparativo de esos fenómenos, tenemos... En Nueva York, hace aproximadamente un mes, y le puedo hablar por la cantidad de familias que tenemos. Ustedes saben que por lo corona el 85% vive en Nueva York y dos de mis hijas, una está estudiando y la otra está trabajando, haciendo las prácticas ya de terminación de maestría. No pudieron durar dos y tres días sin ir a trabajo por la situación de Nueva York. Pero en Nueva York fueron 305 milímetros de agua, que tampoco estaban previstos. El 4 de noviembre del 92 fueron 266 milímetros de agua, que ya era un récord. Y el 18 de noviembre del 2023, 431 milímetros de agua. Eso, señores, es algo sin precedentes. Es el evento de mayor precipitación pluvial jamás ocurrida en 24 horas en la República Dominicana. Aquí está presente la ingeniera Gloria Ceballos y el general Méndez, que más adelante pueden responder cualquier pregunta al respecto. Si vamos, pasamos unas cuantas láminas y vamos al acumulado de lluvia en el Distrito Nacional. Vemos ahí los acumulados por sectores. Arroyo Hondo, Manganago, Organización Real y los demás sectores. Ahora pasamos a las soluciones. En cuanto a la parte de electricidad, ya el de este tiene el 96.07% de los clientes restablecidos. El de sur tiene el 99.8% de los clientes restablecidos. Y el de norte tiene el 99.4% de los clientes restablecidos también. Aquí están tanto los directores de las diferentes sedes, como el coordinador del COET, Manuel Bonilla, que han hecho un gran trabajo, y todos los técnicos que pudieron hacerlo inmediatamente. Bueno, las yugas ya se lo permitieron. Cuando nos vamos ya al tema del agua, ya están en funcionamiento 117 de 243 acueductos que estuvieron fuera de servicio por prevención y protección del sistema. Estos, se van a ir entrando esos acueductos a medida, de manera gradual, y hasta el último, que será en una semana, a medida que bajen las inundaciones. Miren, se creó una comisión para darle seguimiento a todas las infraestructuras del país que la va a presidir Osiris de León y se creó un fondo para prevención y mitigación de los efectos del cambio climático. Osiris de León también habló en esa actividad. dijo que el problema se inició en el 1999, a referirse al desnivel, y el mandatario manifestó que si se hubiese debatido más el tema, se hubiese actuado con tiempo. Fueron 23 años en que no se actuó y yo cargo tres de esos 23. O sea, yo creo que el presidente está diciendo que no se hizo un mantenimiento al desnivel. O sea, que obras públicas no hizo un mantenimiento al desnivel. Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Qué es lo que entiendo con el pronunciamiento del presidente? Sobre el fondo especial, es un fondo para la prevención, mitigación y adaptación del cambio climático en la que la República Dominicana, con fondos internacionales, van a aportar también recursos dominicanos, o sea, del país, del gobierno, para esos fines. En esa actividad del lunes, el presidente habló de los acumulados de lluvia en 48 horas, de lo que se hizo de las EDES, lo que han hecho de las EDES, para solucionar los problemas eléctricos y reestablecer los servicios básicos que tienen que ver con agua y electricidad. Y también, en cuanto a la EDESUR, alcanzó 99.8 y EDESUR, 99.4 y EDESUR, 1.2607. El sistema de agua, 117, 253 acueductos, estaban fuera de servicio por prevención y estarán funcionando ya en esta misma semana. Y de inmediatamente, el presidente encabezó varias actividades a nivel nacional y están haciéndolo paliza a través de la presidencia, lo están haciendo otras dependencias, Yadira, con el plan social, con los dones económicos. El gabinete agropecuario del gobierno está activado y, de hecho, hoy está en San Juan. Por ende, marcha también ayudas a darle seguimiento a la gente cuyos predios agrícolas tuvieron algún tipo de daños. Así que el gobierno, yo creo que ha actuado rápido y preciso, puntual, a nivel de todos los estamentos del Estado. Y voy a ver, Isaac, un videíto de paliza que tiene que ver con la entrega de colchones sin reparación de las casas. Señores, miren, esto es al paso. Porque la gente que está en su casa no se imagina los daños que tuvo este efecto, estas lluvias a nivel nacional. Estamos hablando de barrios y casas completamente inundadas, de miles de familias que lo perdieron todo, todo lo perdieron. Estamos hablando de todavía acueductos afectados y, de verdad, que es un proceso que quizás hay una reseña en un periódico que dice que está lento. Señores, pero es que estamos hablando de una situación muy grave. Estamos hablando de que el país ha sido afectado prácticamente a nivel nacional. Porque yo vivo en una zona residencial y todavía yo siento los efectos en mi parqueo. Y vivo en una zona residencial. Es que todo el mundo se ve afectado de una forma u otra. Ahora, todo el mundo también quiere un apoyo del gobierno. El apoyo del gobierno es para las personas vulnerables, para las personas de casos de recursos. Si usted lleva en la link, usted no puede esperar a que vayan a llevar un colchón. Pero hay que decir que también ha sido muy puntual con la ayuda. Vamos a ver qué dice París en una de las primeras actividades que hizo el gobierno dando respuesta a las necesidades del pueblo tras las lluvias del fin de semana. Ni una dominicana ha afectado por este fenómeno que no reciba una mano amiga del gobierno dominicano. Esas han sido las instrucciones específicas del presidente Abinader para cada uno de los otros. Que no quede un dominicano sin recibir la mano de su gobierno. Cueste lo que cueste, el esfuerzo que haya que hacer, el sacrificio y el tiempo que haya que dedicar. Pero ahí, con la gente, debemos estar nosotros porque nos ha tocado hoy a nosotros servirle a la gente. Se llevaron a todo el país patanas con madera, sin raciones de alimentos, colchones, cocinas móviles y una instalada en el municipio de Sábana Larga y el distrito municipal de Palmar de Ocoa. La alcaldía de Sábana Larga fue el espacio utilizado por las primeras reuniones de trabajo y se informaron que unas 100 viviendas fueron afectadas con inundaciones. Entonces, el caso es que la ayuda ha llegado puntual y que el país se está recuperando, señores, lentamente y nada, hacer nuestro granito de arena, aportar lo que podamos. Hay cocinas móviles en muchos puntos del país. Hay ahora mismo también la entrega de acciones alimenticias de parte del plan social y diferentes entregas de hojas de zinc, como dije, y otros utensilios para levantar viviendas y a la gente que tenga paciencia y que espere puntualmente la ayuda que el gobierno está dispuesto para todos ustedes. Sobre la reconstrucción del nivel de la 27 de febrero, dice obras públicas que el trabajo es de varios meses y que definitivamente sí se está trabajando en eso y la comisión creada por el gobierno va a facilitar también un seguimiento a las infraestructuras ya a nivel nacional para que esto que pasó no vuelva a pasar. Vamos a una pausa, aquí cerramos detrás del presidente, nos vemos con otros temas a continuación. Hoy, detrás del presidente, en las reporteras en salud. La red hospitalaria del Sistema Nacional de Salud está poniendo en marcha programas para tener activos los hospitales del país y las redes hospitalarias para que en los próximos días, cuando haya un incremento en la demanda, después de las lluvias hay muchas enfermedades respiratorias y gripales que llevan a la gente a las salas de emergencia y a los médicos a buscar ayuda médica. Entonces, la red hospitalaria ha informado que tiene todo listo para que los hospitales del país tengan lo necesario para la respuesta en caso de necesidad. Informó que empiezan a normalizarse los servicios en los centros de salud que sufrieron daños en la infraestructura. Unos 50 establecimientos de salud sufrieron daños con las lluvias de este fin de semana y la directora de servicios hospitalarios del Servicio Nacional de Salud recordó que las lluvias e inundaciones hacen propicio el ambiente para determinadas afecciones, tanto respiratorias como gripales y de la piel. Entonces, hay que tomar en cuenta que podría, pues, mucha gente comenzar a pedir, a necesitar ayuda, tanto en emergencia como en el asunto de buscar ayuda en sus médicos. Miren, el CINCITIAL, que ustedes saben que es un virus que anda fuertemente y que ha llevado a mucha gente a los hospitales y a las clínicas privadas y la influenza A y B son de los que están afectando ante la lluvia, afectando a cientos de familias y ahora después de la lluvia, muchos médicos han dicho que podrían incrementarse esos casos. Miren, el CINCITIAL, que es un virus respiratorio, que lo peor que tiene es que usted se descuida y usted tiene que ir, entonces puede verse afectado con neumonía o bronquitis. O sea, el CINCITIAL hay que cuidarlo a tiempo. Ante los principales síntomas usted tiene que ir al médico, a su médico de cabecera, a su emergencia o a su consulta. Estamos hablando que si tiene fiebre, tos intensa, un silbido a respirar, se escucha, usted se escucha cuando está inhalando, usted se escucha ese sonido, son síntomas del CINCITIAL y ya al final, cuando ya usted tiene este virus y necesita hospitalización, usted va a sentir color azulado en la piel a causa de la falta de oxígeno. Entonces, eso ya es definitivamente peligroso. La influenza A y B también son uno de los virus que usted podrá sentir o tener en estos días después de lluvias. Si usted no se ha vacunado, siempre digo a la gente, vacúnese contra la influenza. Las vacunas son gratis. Usted las consigue en los puestos de vacunación. En la Galván hay disponibles. En el PAE es disponible, el PAE está en Cristo Rey. Y en la Galván, que es el centro de vacunación más importante y más grande que tiene el Gran Santo Domingo, ahí te la consigue también. Es completamente gratis. Lleva a sus niños a vacunar contra la influenza y a sus adultos mayores y evítese tener algún tipo de virus respiratorio, alguna gripe, algún resfriado. Evite eso, que en estos días puede más. Además, dicen, recomienden a los médicos que si usted está en un lugar donde hay mucha gente, trate de que ese lugar sea ventilado. Se abra las puertas. Mira, aquí nada más somos dos personas. Y la única puerta que tenemos se abre y se cierra. Pero si estamos encerrados, tres o cuatro personas en un lugar completamente cerrado, no debe hacerse en estos días. Porque cualquiera puede tener un virus y ser sin síntoma, asintomático. Hay mucha gente que anda con el virus por ahí sin tener síntomas, pero lo puede propagar. Entonces, es bueno que la gente tome esas medidas. Siempre digo, seguir usando sus manitos limpias, si usted va a usar el metro, si va a usar el autobús, si va a usar el carro público, lleve su manito limpia. No tenga vergüenza de usar un tapabocas. Si tú tienes gripe, si usted tiene gripe, use un tapabocas. Y si no tiene, y usted es muy propenso a las afecciones gripales, y se va a montar en una onza, se va a montar en un metro, se va a montar en un carro público, pero use su tapabocas, que eso no es nada. O sea, ya la mascarilla es un asunto que debemos acostumarnos a ello si estamos en lugares donde hay mucha gente y en lugares cerrados. El sin sitial puede mantenerse muchísimas horas en una silla, en una mesa, en un botón de ascensor, en una barandilla de escalera, más de cinco horas. O sea, que si una persona con el sin sitial toca una barandilla de una escalera y yo voy más atrás a tocarla, y yo me paso la boca, la mano en la boca, la nariz, ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces, vamos a evitar todo eso. Use siempre su manito limpio, ande siempre con su manito limpio y haga otro ejercicio. Use siempre un repelente. Ande con su gomita repelente o use su spray repelente. Yo me senté el lunes en un restaurante, muy chui, muy la la la, ¿verdad? Y yo le dije a la... y me estaban picando los mosquitos con aire. Y yo le dije a la muchacha, digo yo, mira, yo necesito que ustedes me pongan algo aquí porque yo no vengo a sentarme aquí a que me piquen un mosquito, porque si esto fuera gratis, yo me les quedo aquí con los mosquitos que me piquen, pero aquí hay que pagar el dinero. Dije, aquí tengo que pagar. Entonces, la muchacha me dice que sí tiene un repelente y me permitió un repelente. Pero, ojo, no es que está bien. Un restaurante, una cafetería, una panadería, un sitio público, no puede tener un mosquito rondando a los clientes. Eso está muy mal. Pero, como yo soy domitila, yo ando con mis repelentes en mano. Porque el dengue también hay que evitarlo. Y el dengue en estos días, en estas semanas de lluvia, de acumulación de agua, de trastos, de mucha gente que ha dejado la casa sola, el patio solo, pues es propicio a los criaderos. Mantener activa la vigilancia de cuadros respiratorios en la población y evitar permanecer en espacios reducidos con gran número de personas son recomendaciones que hace la Sociedad Dominicana de Neumología. En la actualidad, el país tiene alta circulación de virus respiratorios como el sinsitial y la influencia A y B. Para premier cuadros virales, la entidad médica especializada aconseja mantener el lavado de manos frecuentes con agua y jabón antibacterial, cubrirse la boca al toser, usar toallas de papel para contener las secreciones respiratorias y botarla a la basura después. Los virus sinsitial respiratorio de influencia A y B son los de mayor circulación en el país en la actualidad, aunque también está presente el COVID-19. En las últimas semanas, los episodios de las enfermedades febriles respiratorias de vías altas han tenido un incremento en la incidencia en el país. Recuerde también, si usted maneja alimentos, pues la vea en sus manos antes y después de elaborar cualquier alimento, inclusive en su hogar. Es la mejor recomendación. Lo recomendable también es no en estos días para nada beber agua que no sea de un lugar, que usted tenga la botellita cerrada herméticamente en un supermercado, no compre agua embotellada de las calles, de puestos improvisados y tiene que tener mucho cuidado cuando come en la calle, porque también el cólera es producto de la mala higiene que en estos días puede ocasionarle. Vamos a cuidarnos, señores, porque es lo que nos queda a cada uno de nosotros, cuidarnos y evitar llegar a una sala de emergencia o aún a buscar ayuda médica. Vamos a la segunda pausa del día de hoy. Estamos en vivo. Cuando regresemos tenemos más informaciones. Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Gracias por su sintonía. Estamos, como siempre, lunes, miércoles y viernes en vivo desde los estudios de Carivisión. Recordarles que ustedes pueden tener esta y otras propuestas, todas las propuestas que producimos aquí, en nuestro canal de YouTube, Las Reporteras TV. Si usted accesa a nuestro portal, lasreporteras.com, usted consigue ahí noticias actualizadas y de interés, noticias que producimos para todos ustedes y todo lo que tiene que ver con la semanal de este lunes, usted la consigue en el portal, lasreporteras.com, consigue ahí la noticia y además consigue el video. Ahí está todo el material del lunes, importante para que usted tenga en primera mano todo lo que el presidente habló, todos los beneficios que el gobierno está dando a las personas afectadas tras las lluvias de este fin de semana. Miren, este viernes, a las 4 de la tarde, es el lanzamiento oficial del candidato al Colegio Dominicano de Abogados, Joan López. Joan es un joven abogado que es de la provincia de Hermanas Mirabal, que ha hecho vida en esa provincia y también aquí en la capital, una persona, un hombre joven, con ideas muy claras, con propuestas interesantes, que si usted es abogado, podría perfectamente ir a conocer este viernes en el Hotel Lina cuando se haga el lanzamiento oficial de su plancha. Ahí se va a presentar quiénes van a acompañar a Joan en la plancha, quiénes van a ser los secretarios generales a nivel nacional y ahí se van a dar a conocer todas las propuestas de este grupo de abogados entre jóvenes y especializados, jóvenes y de gran experiencia que forman parte de la plancha. Una plancha diversa, una plancha con muy buenos programas, pero básicamente voy a hablar, esto es el lunes, esto es el viernes y estoy invitando a los periodistas y medios de comunicación, Isaac, nos vemos allá temprano, ¿verdad? Mi amigo Rubén va para allá, Isaac, ¿verdad que es? Vamos para allá todito, a las cuatro en punto, para los abogados, a las tres, para los medios, a las cuatro vamos a estar listos para poner en marcha lo que es esta propuesta que liderea Joan López. Cuatro pilares fundamentales forman parte del programa de gobierno de este equipo. Que todas las seccionales tengan participación en la toma de decisiones dentro del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Reorientar, promover la unidad y cohesión, estimulando el espíritu de sociedad entre los miembros del colegio, del país, de lo cual se derive y genere confianza. Ejercer el comportamiento como este, como ente asesor e entidades como el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, ministerios y demás instituciones del Estado, siempre que se requiera tomar decisiones. Asistir, asesorar y acompañar a los diferentes gremios de las comunidades, de la comunidad jurídica en todo el territorio nacional, además de interactuar, interactuar con las diferentes organizaciones y además interactuar con los diferentes actores del sistema judicial dominicano para lograr solucionar el beneficio del ejercicio de los abogados e impulsar la formación profesional de los abogados. Mira, Isaac, Isaac, mira Isaac, yo te mandé eso para que la gente vaya viendo más o menos y tengo aquí algunas imágenes de Joan porque este fin de semana, este lunes y martes, Joan estuvo encabezando reuniones en Santiago con los abogados que creen en su proyecto, que apoyan su proyecto y aquellos abogados que han decidido aportar y apoyar a este proyecto. Esas son imágenes de Santiago. Es impresionante como los abogados se han unido para apoyar esta propuesta de López y esta propuesta de este equipo que lidera López. Voy a hablar básicamente de más o menos quienes están en la plancha principal. Miren, previo a esto, Joan fue a la Vega y de ahí recorrió Constanza, Moca y además estuvo el sábado antepasado en la provincia de Monseñor Nubel donde se realizó un encuentro señores masivos de abogados que apoyan su propuesta. Estuvo también recibiendo respaldo del presidente del Senado. Se reunió con el presidente del Senado, Ricardo Los Santos quien asegura va a apoyar esta repostulación y hay un grupo interesante de abogados que apoyan esta corriente y voy a mencionar algunos nombres de los que van a pertenecer a esta plancha que es la plancha número 7. Estamos los abogados Enrique Núñez que es el segundo vicepresidente, Sardis Ruzuero que es la secretaria general, Bélgica Soler Tesorera, Amin Portier, Fiscal Nacional, Claudio Polanco, Secretario de Organización, Penélope López, Secretario de Acto, Winston Guzmán, Secretario de Asuntos Internacionales, Evaristi Jiménez, Secretario de Naciones Públicas, José Ramón Bernal, que es el Secretario de Educación, Eusebio Jiménez, Secretario de Asistencia Social, entre otros abogados que apoyan a Yován. Ahí vemos a Yován López en una de las actividades del día de ayer en Santiago, ahí estuvo conversando con varios periodistas de Santiago, mis amigos personales, Bartolo García y Nelson Peralta, los recibieron en sus programas de televisión muy populares en Santiago, y ahí estuvo Yován López hablando de su propuesta. Que ustedes podrán conocerla, todas las propuestas de Yován, este viernes, cuando es oficialmente el lanzamiento, a las cuatro de la tarde en el Hotel Lina, en el Salón La Mancha. También estuvo acompañando a Yován en este recorrido, el Secretario Nacional de los Frentes Sectoriales, el señor Fendi Fernández, que estuvo acompañando a López, además de otros más del equipo. Hay algunos puntos que yo quiero resaltar del programa de campaña de López. La recuperación de la cooperativa de abogados, señores, qué importante es esto. Todo el que está en una cooperativa sabe la rápida solución que tienen los empleados o los que pertenecen a ese gremio de tener una cooperativa, porque eso te agiliza cualquier compra de lo que sea. Y ahí está reorganizar, relanzar, recuperar la cooperativa de los abogados. Habilitar espacios físicos a nivel regional, otra cosa muy importante, que los abogados a todo nivel nacional tengan sus oficinas y sus puntos de reunión donde puedan operar, reunirse y, de paso, la instalación de clubes en diferentes provincias también es uno de los puntos de Yohan. Trabajar para que las excepcionales tengan participación en la toma de decisiones, ya en lo que tiene que ver con la dirección central, es también uno de los puntos importantes que yo quiero conversar con ustedes. El viernes, cuatro en punto, Salón La Mancha de Hotel Lina, si usted es abogado, vaya a conocer la propuesta de campaña de Yohan López y si usted es periodista, lo estoy invitando, ahí estaré yo en la puerta esperándolo para que usted como medio de comunicación también pueda divulgar esta importante propuesta que se las dejo aquí y que puede conseguirla también con detalles en mi portal Lareportera RD.com. Vamos a vernos los videos de Yohan en estos recorridos que ha hecho la semana pasada y esta semana a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! La Corporación de Derecho Público Colegio de Abogados de la República Dominicana para que la voz del abogado se sienta firme pero al mismo tiempo la solemnidad y el respeto que debe revestir nuestra carrera, nuestro ejercicio y nuestra invertidura como abogado en la República Dominicana. Decirle que vamos a desarrollar planes y proyectos de la mano del Poder Ejecutivo y que uno de esos proyectos del Poder Ejecutivo es crear por primera vez y va a nacer en esta seccional de ASWA el primer proyecto de fideicomiso privado en esas 60 tareas de tierra que nosotros tenemos aquí en esta ciudad de ASWA para lograr para lograr para lograr esa reivindicación social que tenemos todos y cada uno en esta seccional de ASWA de poder tener un tema ¿Qué es el abogado? Bueno, ahí está una de las actividades de los recorridos de Joan llevando su propuesta para que los abogados la conozcan. Esto es una propuesta para que lo apoyen todos los abogados. Aquí no estamos hablando de partidos políticos, no estamos hablando de lineamientos políticos de ninguna especie sino el abogado que desee un cambio una reingeniería en ese gremio yo soy gremialista yo sé lo que está de un gremio inoperante un gremio que está siendo utilizado un gremio que no que tiene las puertas cerradas para las mayorías que nada más opera para un grupito yo sé lo que es eso porque yo soy gremialista desde hace muchísimos años en el colegio de periodistas y lamentablemente el colegio de abogados necesita un cambio urgentemente y ese cambio lo lidería Joan López. Este programa está abierto para cualquier candidato de cualquier corriente o sea cualquiera de los abogados que aspira puede venir aquí mandarme sus videos y con muchísimo gusto se lo pasamos. Este es un canal un programa abierto a todo el mundo yo doy participación a todo el mundo. Y sabe ponme los teléfonos en pantalla para que la gente me pueda escribir me pueda llamar ya casi estamos terminando pero pronto 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 vamos a estar en vivo más temprano y ahí si yo voy a tener ese teléfono abierto para que usted pueda tener conversación conmigo pueda llamarme mucha gente que en la calle en el supermercado y por ahí que veo algunos periodistas amigos me dicen no a mí a veces quiero llamar pero entonces estoy llamando y me sale ocupado o qué sé yo déjenme su mensaje en ese WhatsApp usted me deja su mensaje que yo lo recojo inmediatamente y yo le respondo de hecho voy a abrir este teléfono para ver si alguien me ha escrito ahí está miren acaba de escribir porque estamos en vivo me acaba de escribir José Luis Hernández dice que es de la sursa y me está me está escribiendo y me está haciendo referencia a una información que sale en el listing que voy a hablar de eso ahora de un grupo de dominicanos que está pidiendo al gobierno la entrega de apartamentos que fueron prometidas hace 14 años él me está hablando de eso en el WhatsApp y yo voy a hablar de eso ahora pero perece para actualizar el programa porque a esta hora en vivo usted en su casa oyéndome quiero que esté actualizado ahí puede abrir mi periódico pero hubo una cocina una pequeña cocina en el área de recursos humanos del Ministerio de Educación que se incendió en el día de hoy y provocó ya ustedes saben todo el mundo corriendo y una intensa humoareda que puso a todo el mundo en alerta pero ya fue sofocado y ya se determinó que una pequeña cocina provocó este incendio esta intensa humoareda que provocó que fueran los bomberos al Ministerio de hecho todo el mundo salió para afuera y ya ustedes saben el susto eso fue en recursos humanos en la cocina fue visto un archivo del que aún se desconoce el valor por lo que se espera el levantamiento y la investigación del lugar como así que en una cocina bueno recursos humanos manejan muchos papeles hay papeles que van caducando no sé no sé si el país tiene una normativa de documentos ya que han sido despachados o sea que son ya obsoletos si hay un archivo en un lugar donde se guardan es posible que esos documentos que estén en la cocina del archivo de recursos humanos sean documentos ya sin ningún tipo de valor que muchas veces no se tiene el protocolo adecuado para que tengan un final eso esa es la pregunta la pregunta la respuesta que me doy yo misma a que aquí un periódico hace referencia que habían papeles donde estaba la cocina en recursos humanos del ministerio de educación estos ministerios y se lo digo porque yo vengo de muchos he trabajado en varios lugares del estado hay muchos ministerios que no tienen una cocina per se sino que manejan un pequeño espacio con una cocina con una estufa eléctrica que no debería ser no debería ser porque todavía no sabemos cuál fue el motivo del incendio de agricultura hace tantos años cuando agricultura operaba en el centro de los héroes pero ahí está el ministro que estaba dando seguimiento a la situación él estaba ya en el ministerio cuando comenzó la humareda no pasó de ahí ahora lo que hay que verificar que hacían esos papeles en esta zona de cocina de recursos humanos pero como les digo hay muchos papeles que ya no se usan que están obsoletos y que a veces no hay un protocolo para su destino final vamos a escuchar el conato de incendio que se registró aquí bueno lo que ustedes saben es lo que yo sé justamente que hay un conato de incendio y que los bombébres están trabajando para buscar la producción nos informaron que el humo permanece ahí inclusive de aquí lo vemos se van a retomar la labor aquí o se van a despachar para higienizar el edificio gracias 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 eso comenzó en la mañana o sea aquí no había nadie solamente la gente de seguridad es cierto que fue cerca del área de compras y contrataciones no eso es una estupulación no mira no mira no ministro respete a la prensa eso es lo que se rumora muchas gracias no porque tiene que respetar la prensa gracias hasta ahora hasta ahora fue en la primera planta en el área hay que ver ese periodista que hay muchos comunicadores por ahí que que nunca han pisado a la sala de una redacción de una universidad que no saben lo que es una pregunta correcta lo que no saben lo que es una una entrevista me gustaría saber quién es ese periodista pero también el ministro de educación tiene un temperamento un poco especial y le gusta pues reaccionar así y ya ustedes saben que lo ha hecho en otras ocasiones un mal manejo de su parte y le toca a Alonso que es su director de comunicaciones viejo en este asunto de relaciones públicas decirle al ministro cómo se manejan las cosas y que a veces en el momento de la información un periodista un reportero por lograr una noticia puede preguntar con algún tipo de malicia o ya sabemos que aquí la mayoría de los periodistas muchos periodistas no todos manejan alguna suspicacia en sus preguntas y que hay que saber cómo reaccionar para no quedar mal parado en el asunto de ser no tener una forma adecuada de responder a veces es mejor guardar silencio ante preguntas caxiosas o fuera de lugar es mejor guardar silencio caminar a la espalda o decir mira después contesto que tener una reacción inadecuada y yo quería concluir ya no tenemos tenemos tiempo porque mira ya lo vamos el amigo que me estaba escribiendo por whatsapp me estaba hablando de los moradores de la sursa que están pidiendo al gobierno viviendas prometidas hace 14 años pero este gobierno tiene 3 años señores pero eso viene amigo gracias por su compañía gracias por recibirnos y nos vemos el próximo viernes con un programa similar un programa informativo que es el objetivo de este espacio las reporteras en salud domi garcía saleta en salud programa de temporada las reporteras en salud